Ciudadela El Cortijo derrotó por la mínima diferencia al onceno deportivo Charo en un encuentro disputado en la cancha del barrio Los Pioneros de Cincelejo, cumpliendo así la fecha 14 de la primera fase del torneo Interclubes de la Liga Departamental de Fútbol. El secretario de la Liga, Sergio Patrón Chadid, dijo que en todas las canchas del departamento los fines de semana adelantan partidos. Esto hace parte del torneo departamental, este es un torneo Interclubes que organiza la Liga Departamental de Fútbol y donde participan todos los equipos a nivel de Sucre, hay equipos de los diferentes municipios, San Puey, San Onofre, después de esto juega San Onofre. Y sí, el torneo apenas está iniciando en su primera fase y la final esperamos por allá en el mes de noviembre que se culmine el torneo. Alrededor de 40 clubes participan en este campeonato de la Liga Departamental de Fútbol. Este torneo estaría concluyendo en el mes de noviembre, por lo que los aficionados pueden acercarse a las diferentes canchas a disfrutar del talento de estos pequeños, grandes futbolistas. Telenoticias, para estar bien informado.